¡Ahorita se nos quita! 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 ¡Vale! 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 ¡Fíjate! ¡Mambo! 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 ¡Y dame triple! ¡Vale mambo! ¡Vale! 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 dos, atrás ok ahora dame tres y stop una, dos tres, atrás y tres dame tres una, dos, tres atrás, dame tres dame tres una, dos tres, atrás dame tres otra vez una, dos, tres atrás, dame tres igual chicas igual, una, dos tres, atrás dame tres dame tres ok y una, dos tres, el mando y dame dos ok una, dos, tres el mando dame dos dame tres dame tres dame tres el mando y dos rodillas una, dos tres dame el mando y dame dos otra vez una, dos tres dame el mando y dos rodillas una, dos una, dos el mando dame dos una vez las una, dos tres el mando abajo y las dos rodillas ya lo tienes una, dos tres el mando y dos rodillas una vez más una, dos tres otra vez una, dos tres el mando dame dos igual, chicas una, dos tres dame el mando ok una, dos tres dame el mando y dame dos ok, fíjate los tres una, dos tres el mando y dame dos ok una dos tres dame el mando y dame dos otra vez una dos tres dame el mando y las dos una más una dos tres dame el mando abajo y dos rodillas igual una dos tres dame el mando abajo una dos tres igual una dos tres dame el mando auxiliares, chicas auxiliares cuatro tres dos izquierda y una dos tres el mando abajo abajo y la otra rodilla arriba cuatro tres dos igual chicas igual y ahí le otra vez bien bien chicas a ver tres una dos tres el mando las dos rodillas palmas palmas igual 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 chicas igual chicas lo ves, lo analizas y luego lo ejecutas ok, una dos, tres dame dos palmas otra vez otra vez hasta que ya lo tengas y vas con ello ¡ve! palmas palmas dame palmas, dame palmas cuatro, tres, dos tres palmas, palmas no estoy girando no estoy girando no habrá nada fíjate, cuál subo, cuál barco cuál subo y cuál barco uno, dos, tres y las palmas otra vez otra vez, otra vez cuatro, tres, dos tres, uno dos, tres cuatro, cinco seis, siete palmas otra vez acuérdate que esto es de repeticiones repeticiones una palmas, palmas bien una vez más una vez más hasta que no parten bien tu cabecita uno, dos una patas otra vez otra vez cuatro tres dos tres fíjate 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 sigue haciendo el mismo sigue haciendo el mismo cuatro tres mira, mira, mira ahí está ahí va más o menos ahí va más o menos ahí va más o menos los auxiliares fíjate ahora fíjate ahora ahí está ahí va ahí va ahí va ahí va cuatro tres dos tres espaldas bien otra vez muchachas cuatro tres dos mira una tiro atrás vamos da las dos rodillas patas cuatro uno tres dos vamos chicas y una dos tres cuatro vamos ahí va chicas muy bien muy bien una vez más cuatro tres dos y uno dos atrás vamos vamos bien chicas vamos a parar las dos rodillas para que no se arrastran todas dame dos rodillas dos rodillas dame dos ahora marcha dame dos lo voy a des a desplosar un poco más las dos rodillas nada más eso las dos rodillas las dos rodillas las rodillas chicas stop 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 y arriba marcha hasta que cuadre uno arriba dos arriba ok otra vez una y para que desarla cinco seis siete ocho arriba eso cinco seis siete ocho funciona cinco seis siete ocho cinco seis siete ocho cinco seis siete ocho igual chicas igual cinco seis siete ocho si no puedes quedate con el rodilla de rodilla cinco seis siete ocho cinco seis siete ocho cinco seis siete ocho mira esta cinco seis siete ocho una me subo dos me subo cinco seis siete ocho una me subo dos cinco seis siete ocho una me subo dos me subo quédate marchando quédate marchando si no puedes dos y rodillas ocho cinco ocho down turn 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 Andrés, la boca. Andrés, la boca. Dame la boca. Dos, 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 dos. 4 ok, otra vez stop rodilla stop rodilla marcha 5, 6, 7, 8 stop rodilla stop rodilla otra vez otra vez stop rodilla si no te sale entonces hazle stop rodilla otra vez chicas, otra vez mandale a tu cuerpo 5, 6, 7, 8 stop rodilla stop rodilla última, última una vez más, una vez más mira, esta y luego otra es esta y dame calma ok ahora lo voy a restituir en mi bloque en mi calma 4, 3, 2, 3 1, 2 acconfidence en mi bloque palmas en mi bloque en mi secuencia en mi secuencia en mi secuencia 2 1, 2 dos tres uno aquí puede ok cuatro tres dos vámonos una patas ok ya está bien vámonos dos estombo orilla palmas cuatro tres dos uno atrás palmas cuatro tres dos diez el mambo el stop la rodean ya palmas cuatro tres dos ahora chicas eso uno vámonos una dos palmas dos 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 steril tiew dos de dos 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 Palmas, una vez que lo estoy dando en el santo, mambo, no me creen que, papas, ok, otra vez, mambo. Triple, lo que me interesa es lo primero, este, mambo, básico, una, dos, tres, triple. Palmas, cuatro, tres, dos, otra vez, mambo, básico, mambo, 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 triple. Auxiliares, cuatro, tres, dos, mambo, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ok, mambo. Ahí, un, dos, tres, básico, uno, dos, tres, triple. Auxiliares, cuatro, tres, dos, otra vez. Y, cuatro, tres, dos, ahora. Fíjate, fíjate, fíjate. Triple. Ok. Fíjate. lo importante es que no pares no pares fíjate a que hora subo mi pie tres, dame tres cuatro, tres fíjate, son tres un, dos, tres un, dos, tres, cuatro dame tres manos triple la pez palmas ok, dale un, dos, tres, uno la pez triple la pez palmas cuatro, tres, dos y va deja que la inercia te lleve triple dame palmas cuatro, tres deja que te lleve mira pisa observa bien dame tres observalo, observalo mira, mira, mira un, dos, tres dale atrás me subo bajo me bajo me bajo me bajo triple bien chicas palmas cuatro tres dos tres un, dos, tres dale atrás dame triple triple vamos cuatro tres dos ahora ya está funcionó ya está ok siete una vez más dame uno adentro triple uno adentro una buena y uno adentro ok nada más estoy jugando con la dirección mira, una adentro una buena y uno adentro eso así sencillo bien cuatro tres dos tres mira, 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 mira y arriba dame tres las palmas cuatro tres dos hop uno adentro mira uno afuera y uno adentro ahora desde afuera lo picoteamos ¿qué quiere decir? vas a girarlo ten uno adentro palmas ahí, ahí ahí palmas eso afuera uno adentro y boteda demás dame la mano dame triple vamos ok está cómodo está cómodo dame tres dame tres ya está chicas ya está mira dame tres ¿sí o no? ¿sí? vámonos tira vamos dame tres que tu cuerpo se sienta con fluidez solito te lleva solito te lleva eso ¿sí o no? palmas palmas ok quédate 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 pie delante delante no chicas delante 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 ¿ya se acuerda? vamos 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 palmas el que acabamos de hacer el que acabamos de hacer va por fuera eh, eh zigotea dame triple dame triple dame parmas cuatro tres dos ha triple ¿sí o no? ¿sí o no? ¿eso quiere decir sí o no? sí primero eh palmas eso primero segundo segundo chicas mando afuera abraz y usted palmas palmas hasta afuera hasta afuera tres palmas quédate ahí quédate ahí ok chicas ahora que vamos a hacer el primero y el segundo del primero quito las transiciones y del segundo el triple con de dos oídas para que sea uno solo primero y segundo se unen ok dos siete segundo palmas ahora voy a lado izquierdo primero segundo tres cuatro tres primero segundo segundo vamos palmas y aquí te duro solo y aquí te duro solo y aquí te duro solo quédate ahí quédate ahí otra vez marcha marcha quédate arriba quédate arriba quédate arriba quédate arriba cuatro tres primero una dos segundo segundo mambo básico mambo pivote palmas eso es muchachas yo no chicas vamos primero 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 uno dos hacia atrás mirá el mambo el básico el mambo pivote palmas eso es chicas sigo así sí cuatro sí mirá tres escuelas escuelas primero primero otro atrás mambo pivote chicas arroj pivote 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 primero un saludo pivote 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 y atrás y atrás ok cuatro, tres, dos primero, mira, uno dos, atrás cuando toque, me subo un, dos, tres un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, un, dos, tres ah dale, 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 dale si no te sale mete rodilla pam, pam, pam pam, pam pam, pam, pam pam, pam dos veces seguidas dos dos veces, chicas cuatro, tres, dos vámonos dos vas a ir así eh apriete el estómago otra vez ¡Los diálogos en los tenis! ¡Otra vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Lisa, dale, dale, dale! ¡Vamos, venga! ¡Ahora píjate! ¡Échale! ¡Vamos, chicas! ¡Aranca! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos! ¡Primero! ¡Uno! ¡Tres! ¡Hacia acá! ¡Vácil! ¡Vamos! 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 ¡Este! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Más o menos! ¡Ok, chicas! ¡Cuánto le sigue! ¡Cuánto le sigue! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dame más y con rodillas! ¡Más y con rodillas! ¡Hasta la rodilla de frente! ¡Tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete! ¡Mira! ¡Básico! ¡Rodilla! ¡Básico! ¡Rodilla! ¡Básico! rodillas lo vamos a dejar súper sencillo ok sube otra vez otra vez le voy a meter dos rodillas más de cada lado cuatro tres dos básico rodillas 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 básico rodillas rodillas básico arriba básico arriba otra vez rodillas básico rodillas 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 Otra vez, otra vez, arriba, alto, pisa y luego me bajo, eso, eso es, arriba, pisa, me subo, me bajo, eso es, chicas, bien, otra vez, sube, pisa, te subes, te bajas, vamos, 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 sube, ha. Otra vez. Arriba, arriba, otra vez. Vamos, 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 mira, mira, arriba, 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 otra vez. otra vez hasta ahí no voy a dibujar no voy a hacer otro cambio con eso atrás sube 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 otra vez ya lo tienes una más una más dame cuatro básicos cuatro básicos ok sube sube otra vez un, dos, tres, cuatro cinco, seis llevo ocho un, dos, tres, cuatro cinco, seis llevo dos un, dos, tres, cuatro cinco, seis llevo tres un, dos, tres, cuatro llevo cuatro arriba 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 dame cuatro mira una dos tres cuatro cuatro inicia arriba dame cuatro dame cuatro ocho ahí ahí arriba arriba básicos pasas dame dos básicos más ahí un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho un, dos, tres, cuatro 5, 6, 7, 8, 1, 2, son buenos paquetitos de 8, vámonos, pasa y sube, ahí está chicas, ahí está, vámonos, te, sube, pam, 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 arriba, arriba, pásate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, ok, comemos un poquito, bravo, solo, si si le sale, si si le sale, solo, ok, solo, el ultimo ya lo tiene, vamos a pasar, es más fácil, el ultimo, funciona, 2 paraia, si no, ok chicas, recordamos ese ultimo, ok, 4, 6, 2, un paquetito, el ultimo, chicas, 2 falcas y me regreso al primero, ¿Ok? Cuatro, tres, dos. ¡Vamos! ¡Dame, dame, 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 dame. ¡Marcha, marcha! ¡Voy más, voy más! Con la música. Uno más. Cuatro. Tres. Dos. Izquierda. Otra vez. Así. Otra vez. Otra vez. Ese último, dos veces. Cuatro, ya vamos a acabar. ¡Vámonos! Un, dos, tres. Alza, sube, te baja. Dame rodilla, rodilla. Pásate. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ves? Izquierda. Sube la rodilla. Sube la barba. Rodilla. Rodilla. Pásate. 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 Se vella la gapa. Haz una gapa. Eso. Una vez más. Sube. Alza. Rodilla. Pásate. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora. Rodilla. Pásate. Pásate. Ok, chicas. Dame palmas. Bien. El primero. Gran sesión. El segundo. Gran sesión. Con voz. Ok. Cuatro. Tres. Dos. Primero. Primero. Afuera. Dame básico. Dame largo. Dame primote. Eh. Izquierda. Ahí. Vamos. Un, dos, tres. Pásate. Piu, puu, puu, puu. Valdas. ¿Sí o no? Vamos. Segundo, mami. Segundo. Vamos, vamos, si puedes. Andamos pensando en la barriera. Y va. Uh. Rodilla. Pásate. Básico. Izquierda. Alza. Sube. Dame palmas. Dame palmas. Dame palmas. Vas, si quieres. Dame palmas. Un, dos. Ságame. Vamos, ya no te sale. Un, dos. Un, dos. Cuatro. Tres. Primero. Uno. Dos. Resgada. Dos. Mato. Másico. Mato. 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 Tres. Oh, nine. Tres. Segundo. Rodilla. La siguiente es Seguimos espacios Izquierda Alza Pisa, sube, baja Rodilla Rodilla Básico, uno Dos Tres Dame palmas Eso Primero Vamos, vamos El básico El banco, el pibote El primero El toque Esa es mi potencia Trabajo de fuerza Resistencia Derecha Alza izquierda Sube y baja Rodilla, rodilla Dame cuatro básicos Uno Dos Tres Cuatro Izquierda Sube derecha Sube y baja Mira, con derecha pisas Esquina Esquina Primero Es la última vuelta Eso Hago una pausa Eso es Vamos Básico Vamos, vamos Esa 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 Matamira Aú Tres Rodilla Ruvilla Vasco Izquierda Izquierda Chicas Básico Me quedo en básico Sube y baja Sube y baja Sube y baja Me enfriamos Me enfriamos Chicas Me enfriamos Dale, dale, dale Otra Eh Otra Otra Ok, eh Dos Dos Tres Dos Ahora Vamos 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 Me enfriamos Vamos Vamos Tres Dos Dos izquierda izquierda atrás así vienes ahora sí quédate ahí ahora el básico en el piso otra vez bien chicas si les salió uno si bien la demás la demás izquierda ahí siéntate alza la punta hacia aquí abajo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sala! ¡Más! ¡Sala! ¡A la vez! ¡Sala! ¡Te ayudamos todos! ¡Nos vemos chicos! Si te salió... ¡Bien! 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 Buscanos en nuestras páginas Body Like Dance en Youtube Body Like Dance Centro Firmes y ahí te compartimos más clases. ¡Hasta mañana! ¡Hoy 7 de la noche! ¡La clase que a todo mundo nos gusta! ¡7 de la noche! ¡¡Bien! ¡Bien!